La AFA representa que es nuestra cooperativa de confianza con la cual comercializamos y aparte nos une lo afectivo porque en mi caso particular fue mi suegro y entonces ese amor hacia esta cooperativa se la transmitió a su hijo y de esa manera toda la familia formamos parte de ella. Para la región yo creo que es muy importante AFA Totoras porque en ella encontramos diversidad de servicios que no es común encontrarlos en los centros primarios vecinos, por ejemplo. Entonces eso nos caracteriza y nos hizo un centro progresista. A parte hay que destacar la gente que trabaja y que está involucrada en ese quehacer diario como los empleados y nuestro gerente que es Daniel. ¿Hace cuántos años? Y muchos años, quizás cerca de 20 años, pero la connotación más importante es que Daniel nació en la casa donde está AFA y entonces la siente mucho, es como que forma parte de él. Bueno, no puedo dejar de preguntarte, sabemos que hubo un inconveniente que se generó hace un par de semanas y movilizó a todo, a todo, a todo, a todo, ¿qué es lo que pasó? Te puedo decir desde el punto de vista objetivo personal, este problema surge por una cuestión política ¿Institucional? Institucional, institucional. Y bueno, ya se verá cómo se sigue de ahora en adelante. Nosotros nos sentimos muy identificados, muy identificados y aparte porque encontramos, como te dije, diversidad de servicios que no lo encontrás en cualquier lado y una atención y una valoración hacia la persona que eso es muy importante en esta época. Se atiende problema por problema. Nora, ¿qué es el grupo Arraigo? ¿Cómo nace y qué misión cumple dentro de la estructura de AFA? Mira, nosotros somos el grupo precursor, digamos acá, que llegado el momento nos hemos desprendido del grupo base y nos conformamos en un grupo que tiene como misión fomentar y capacitar a toda la gente que pueda solicitar o pueda... Asociados. Asociados o no, porque ese es uno de los principios cooperativos, de brindar capacitación a toda la gente que sea llegada al interés del cual se está hablando, ¿no? Al tema. Nosotros trabajamos con escuelas rurales, primarias y secundarias y también integramos a la escuela primaria y secundaria de Clason y de Bustinza porque nos interesa la capacitación. Nosotras en este momento hemos quedado dos docentes nada más que formamos parte del grupo. En otras épocas eran muchos más. Y entonces, bueno, como docentes tenemos esa visión y esa voluntad de capacitar y transmitir conocimientos. ¿Qué tiene que ver con el campo, con la zona? Exactamente. Arraigo hace... Sí, sí, exactamente, integradora. Hace desde el año 2005 que estamos llevando a cabo el taller de computación itinerante para escuelas rurales, escuelas primarias estamos hablando. Entonces tenemos un profesor que recorre las escuelas y les da clases a los chicos de computación. Porque viste que actualmente las maquinarias tienen mucha tecnología y realmente se requiere. Y acá se contradice. El Estado te pide capacitación y te pide tecnología y no crean las escuelas cargos como el profesor de computación. Te iba a preguntar, ¿las escuelas rurales hoy cómo están? Y se niegan. Se niegan. O sea, desde la parte de educación nosotros tenemos problemas, no podemos convivir con el profesor y la comunidad de la escuela porque desde el Estado, desde el sistema educativo, no permite a una persona ajena al establecimiento que vaya a dar clases. ¿Y cuál es la relación de los productores? Sabemos que, por supuesto, mucha gente en los últimos años vino a vivir a las ciudades, a las localidades. Eso hizo que las escuelas rurales pierdan trascendencia. Sí, pero está ahí el tema. Se perdió trascendencia porque vos como papá querés brindarle a tu hijo la mayor capacitación. Y la escuela no la veía. Y no se ve, no se ve. Porque desde el Estado provincial ahí están cerciorando cosas y tuvimos el caso de que hay escuelas que no nos permiten el acceso, teniendo todo en regla. O sea, por contrato de locación, o sea, nosotros digamos que cumplimos. Sí, es un debate. Es un debate porque ellos no hacen pero tampoco te permiten. ¿Y entonces cuál es el futuro de las escuelas rurales? ¿Por dónde lo ves? Y el futuro de las escuelas rurales, aparte porque no hay una política desde el gobierno nacional o provincial para que la gente se arraiguen en el campo. Entonces vos como empleado rural tenés tres o cuatro chicos, llega un momento que necesitas que tus chicos tengan esa capacitación al igual que los demás. Entonces emigrás del campo y te vas. Y es muy difícil que se vuelva. Es muy difícil. ¿Y eso por qué sucede? ¿Para buscar más servicios? En la parte de educación... ¿Y por qué? ¿Qué se te ocurre que podría haber? Suponete que se le dé importancia o se haga una planificación para los criaderos de cerdos. Un criadero de cerdos emplea mucha mano de obra y vos detrás de esa mano de obra tenés familias y dentro de las familias tenés hijos. Y entonces es como, digamos, una cadena. ¿Viste? Pero digamos que... ¿Y en esto qué papel jugó la soja en los últimos años? Para esta... Y la soja... Nosotros, por ejemplo, en nuestras zonas todavía tenemos actividad mixta. O sea, la soja es importante, pero todavía se resguarda la actividad mixta. Eso hace que también se resguarden más los suelos. Claro, no suelo, sino el trabajo y la generación de empleos. Y también la generación de empleos. Aunque ahora, con las maquinarias tan tecnificadas, los empleos se han visto reducidos. Porque con una cosechadora o una máquina empleás menos gente. Y otra cuestión que nos está poniendo bastante preocupados es la falta de mano de obra. Ah, mirá eso. Y ahí habré que pensar en las relaciones. ¿Cómo crear escuelas de oficio? ¿La EFA, por ejemplo? No, EFA... La EFA, sí, es una escuela muy importante, muy importante. Pero lo que nosotros vemos es que en la juventud actual está realmente, digamos, no capacitada. O a lo mejor tiene la capacidad, pero no le gusta trabajar. Mirá eso. Nosotros vemos eso. Aparte, tiene mucho que ver el asistencialismo... ¿Qué equipo de trabajo? El asistencialismo de parte del gobierno. Porque el problema actual es la falta de voluntad de trabajo. Acá se perdió la cultura del trabajo. En general. Bueno, contanos un poco de esta charla. ¿Qué es lo que te dejó? ¿La seguridad en el manejo? Bueno, esta charla apunta especialmente a que tenemos que empezar a preocuparnos y ocuparnos de nuestro sector como productores y como agentes directos de esta problemática. Porque bien lo explicó el doctor, suponete que hay un accidente en el campo. Ese accidente es de un productor rural. Ese productor rural no figura en ninguna estadística que le pasó a ese accidente. ¿Por qué? Porque tiene su propia cobertura médica. En ningún lado se enteran de lo que pasó. Entonces, son muy frecuentes. Y lo que nosotros, en los accidentes, ¿no? Y también hablo de los accidentes que hay con los niños. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es tomar conciencia y abrirse y comentar de que el sector tiene que empezar a comunicarse y hacernos sentir. Hacernos notar. Porque si bien al Estado le interesa la producción, pero al Estado no le interesa si se muere un productor por accionar una máquina o se muere un niño dentro de una tona. Eso no le importa. Lo que explicó bien es que las estadísticas cuentan, pero no cuentan la salud y la prevención. Y también otra de las cosas es que nosotras las mujeres estamos catalogadas como muy buenas comunicadoras sociales. Entonces, somos el vehículo de cambio en este tema para provocar la concientización. ¿Y hay muchos accidentes de la obra rural? Sí, de lo que va del año hay 36, me parece que dijo, productores rurales fallecidos. Los accidentes más frecuentes son por los viajes, porque tenemos caminos rurales destrozados, las camionetas van a mucha velocidad. Y también niños que se caen en las tolvas o los agarra el chimango o las toma de fuerza. Es espeluznante las estadísticas. En Totora, la mayoría de todos los que conformamos la comunidad de Totora, tenemos a alguien que está relacionado con el campo. Sí, todos. O sea que no es necesario por ahí vivir en el campo para que te pase algo, un accidente. Sino que estamos todos relacionados. Lo que tenemos que, creo que tomar conciencia como sociedad, que el campo es, como decíamos en el eslogan del 2008, el campo es todo, el campo es Argentina y todos formamos parte de él. Y que no se utilice el campo solo para la parte económica, sino que se le dé importancia a la prevención, a la salud y a la capacitación para evitar esas causas. Un par de reflexiones finales como mujer comprometida con el campo, pero también comprometida con la sociedad, comprometida con el ambiente. Y en este tema quizás está el punto más conflictivo entre la relación campo y ciudad. Y es el tema de los agroquímicos. Mirá, los agroquímicos hay que usarlos con mucho respeto. Porque si vos me decís del campo, bueno, el campo sí usa agroquímicos, pero en las casas también se usan agroquímicos y son mucho más poderosos y más tóxicos. Nosotros como trabajamos con AFA, AFA es una de las cooperativas que trabaja con los agroquímicos de banda verde. Quiere decir que son de baja toxicidad. Y entonces, bueno, hay que respetarlos. Que explicó que no hay muertes por agroquímicos o por manejo con agroquímicos aún. Él atribuye a que todo eso también es una, digamos, una moda o una ola de los ambientalistas y de la parte comercial. Pero todo eso es a largo plazo que se va a saber verdaderamente la, digamos... Pero si tenemos la duda hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, seguro que sí. Y hay que respetar. O sea, siempre para todo hay que respetar para ser respetado. O sea, tus derechos terminan cuando empiezan los míos. ¡Suscríbete al canal!